¡Atención bebés, niños y niñas! ¡Conocerles los Chimpetes! Papitas fritas, nuggets, vamos al automac, automac, tú vas a pedir entonces que gare? ¡Cajitas! ¡Cajita feliz! Porque me gusta feliz. Papá usa el parabrisas para quitar todas las hojas. Sí. El parabrisas. Listo. Miren mis zapatos. Yo te amo mucho, Abel. Ay, yo te amo más, hermoso. ¿Y por qué no vayan con estos chicos? Porque están pidiendo... Escucha. ¿Se alcanza escucha? ¿Qué dicen? A ver. O sea. O sea. O sea. O sea. ¿Aquí? ¿Aquí? Aquí. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Una cajita feliz, por favor. Con nubes con hamburguesas. Con nubes con hamburguesas. Nubes con hamburguesas. Nubes con hamburguesas. Y nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.